...porque se perdió en la ciudad y no lo recogió a tiempo y tuvo usted que camular dos kilómetros. Y también hay un momento en ese audio, usted debe recordarlo, donde le pide a sus colaboradores que no le pongan a niñitas pendejas junto a usted. Eso no es también violencia de género. Y le pregunto esto porque quiero que me ayude a entender estas dos situaciones en su persona, por favor. ¿Qué es la parte que no entiende? Sus lágrimas en público... No las vas a entender porque no tienes empatía. Y tampoco vas a entender porque no estás en mis zapatos. A mis colaboradores, no a mis empleados, a mis colaboradores. Cuando estás en campaña, estás en una situación de crisis. Y hay temas de crisis. Y eran mis colaboradores y tienen una responsabilidad. Y sí, soy muy exigente en mi trabajo, efectivamente. Pero no tiene nada que ver con lo que estás mencionando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.